...realidad, dime que me entiendas, no lo pienses más Y recibes que haría yo, y dame la virtud Y recibes que haría yo Aníbal, creo que voy a seguir al pueblo antes de que anochezca ¿Vienes? ¿Tú cómo que te conseguiste una noviecita por aquí, Ramírez? Hay un bardo en el cerebro de la gente que trabaja en el pueblo A veces hace falta compartir Sí, sí, sí Parece ser que la vida me está dando una gran oportunidad ¿Sí? Sí Tu amiguito Santiago me debe mucho Yo no soy de las personas que deja de cobrar sus deudas Y esta vez, Ramírez, no te imaginas Cómo voy a disfrutar de cobrar esta La venganza esta vez es deliciosa, Ramírez Deliciosa ¿Te conoces a esa otra mujer? Sí Tuve el placer ¿Quién es? Es bellísima ¿Quién es? Es una enfermera Pues es una enfermera que trabaja en la clínica municipal que está al lado de la construcción Aquí debe estar Aquí debe estar la mujer que me quitó Santiago Disculpa, María Ángel Me imaginó que debes estar muy ocupada No, no, tranquila ¿Estás segura que no interrumpo nada? No, no, no te preocupes Yo estaba doblando una ropa y, bueno, preparando la cena Cosas de la casa, tú sabes Mira, ¿y tú cómo estás? Bien ¿Y eso que estás por aquí? Bueno, digo, a esta hora, como estás tan ocupada con tu nuevo trabajo Bueno, es que decidí tomarme el día Qué bueno, ¿no? Si puedes compartir con tu familia Bueno, digo, con las niñas, con Carlos, ¿no? Sí A veces hace falta, ¿no? Sí Ay, pero, pero qué tonta que no te invité a pasar ¿Qué quiere pasar? No, no te preocupes, María Ángel Yo solamente vine porque... ¿María Ángel? Ay, ese es mi esposo que me está llamando Sí, ya voy ¿Me decías, Silvia? Quería preguntarte si... Ajá Si tienes... Harina ¿Harina? Sí, bueno, creo que necesito... ¿Una taza de harina? Sí, sí Sí tengo, yo ya te la busco, ¿sí? Ya ven ¿Quién será? ¿Quién será la mujer que se iba a casar con Santiago? Señorita Ella es la jefa de enfermeras, señora Adele Mucho gusto ¿Cómo está? Permiso Adelante Me dijo el joven que usted quería verme Bárbara Bárbara Solís Bueno, en realidad yo no quería verla a usted precisamente Ah, pero el joven me dijo que usted había... Perdón, perdón Sí, sí quería verla Es decir, yo necesito hablar con alguien que conozca a todas las enfermeras que trabajan en la clínica ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tuvo algún problema con alguien en la clínica? No, 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 no he tenido ningún problema con nadie Al menos no directamente Ah, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, es que... Bueno, señorita, si usted me habla claramente y me dice lo que necesita, yo tal vez pueda ayudarla ¿Tiene algún paciente aquí hospitalizado? No, no, no tengo nadie hospitalizado aquí, no ¿Y entonces? ¿En qué puedo ayudarla? Usted sabe que al lado de la clínica están haciendo un centro comercial, ¿verdad? Sí, por supuesto ¿Y? Ah, usted viene de la constructora Sí, sí O bueno, mejor dicho no Mire, yo lo que quiero saber es si usted conoce al ingeniero que trabaja allí, el ingeniero residente Gente de Orcega ¿Y qué tengo que ver yo con el ingeniero, señorita? ¿Por qué usted me pregunta eso? Bueno, porque... Lo que pasa es que él se iba a casar con una muchacha Y resulta ser que trabaja aquí, es una de las enfermeras Y yo lo que quiero y necesito es conocerla Está aquí Ay, mi amor, no te pongas bravo conmigo, y menos por unas ramitas, chico No es por eso, mi hervita Es que me molesta que ocupes tu tiempo y tu mente en esas tonterías Mi amor, esas plantas son plantas medicinales ¿Tú no has escuchado hablar de la medicina natural? ¿Querrás decir... De una nueva era? No, querrás decir brujería Que no es nada nuevo Ay, no, Augusto, tú no tienes ni una pizca de sentido de la aventura, chico Eso no es aventura, Margarita, eso es basura Tú sabes que en el fondo yo lo hago por el bien de la familia, ¿verdad que lo sabes? Uy, a veces nos quitamos esta pava encima de una buena vez ¿De dónde vienes, Silvia? Voy a buscar un poco de harina ¿Harina? Pero si aquí en la casa hay suficiente harina, Carlos y yo hicimos un mercado completo No, no sabía, no lo siento No sabía Qué estúpida ¿Quién dijo que yo quería harina? ¿Quién dijo que yo quería harina? Lo único que necesito es saber qué está pasando conmigo ¡Carlos! ¡Maestro Salas! ¿Cómo estás tú? ¿Qué tú? ¡Qué sorpresa! Mira, todo muy bien Nada, vi la puerta abierta y me senté a ver el ensayo Bueno, usted es bienvenido cuando quiera Gracias ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue por el palo? Bien, Vale Pero mejor me fue a un festival donde presentamos la obra en Italia Vaya, chico, qué bueno O sea, qué agitaba tu vida, ¿no? Bueno, como siempre, tú sabes cómo es esto ¿Y tú? Me imagino que ya estás con algún montaje, alguna cosa En realidad, sí, estoy haciendo algo, pero nada específico Ok Mira, y tus niñas, morochas, ¿no era la cosa? Sí Bueno, ahí donde tú las ves Me quitan mucho tiempo ¿Tu esposa sigue trabajando? Sí, de todos modos yo estoy buscando un negocito de algo Me dicen que el negocio y la comida siempre es bueno Usted es un hombre de teatro ¿Era? No Uno nunca deja de serlo ¿Por qué no escribe? ¿Escribís? ¿Escribir qué? Bueno Aproveche eso Deje salir todo lo que tiene por dentro Ahorita que está solo en su casa Vamos Lo que le está pasando, lo de los roles es invertido Eso es un buen tema ¿Tú estás diciendo que estás hablando? Una historia real, cotidiana De un hombre De un hombre que hace las veces de su mujer en la casa y su mujer que está trabajando Claro, chicos No es mala idea Mira, tú escribe el monólogo que yo mismo te lo monto ¡Anímate! Aquí está el teatro Lo demás depende de ti Usted me va a disculpar, señorita Pero esta es una clínica Y la función de la clínica es atender a los enfermos Y eso no tiene nada que ver con la vida privada de nadie Sí, es que yo la entiendo Pero es que yo necesito saber si esa mujer está aquí Y si puedo hablar con ella Bueno, yo lo lamento Yo lo que hago es dirigir y coordinar las funciones del personal de enfermería Y no emiscuirme en su vida privada y en sus relaciones amorosas No, usted no está entendiendo nada, señora No, lo que estoy entendiendo es usted O mejor dicho Seguramente no me ha sabido explicar Si usted quiere saber algo de la vida del señor Ortega Pues pregúnteselo directamente a él Y en cuanto a las enfermeras de esta clínica Yo solamente puedo decirle su nombre y el cargo que ocupan Pero no puede miscudirme de su vida privada ¿Algo más? No, nada más Señora Delia, disculpe que me meta, pero ¿qué quería esa muchacha? Vino preguntando por el ingeniero Quería saber quién era la enfermera que se iba a casar con él ¿Y usted le dijo algo? No, por supuesto que no Menos mal Porque tú sabes quién es ella ¿La conoces? Ella era la novia del ingeniero antes de conocer a Lisa Cumple de mis sueños